Hola fútbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click for view goals, abajo tenés hace click en el link para ver los goles, con que salvó las papas el Paris Saint Germain porque venía perdiendo con el Lyon, 1 a 0 él está de geral y al final Islatan y Bremov de penal a los 70 pudo poner emparejar el partido para dejar todo como estaba arriba en las posiciones quedó primero el Lyon con 50, Marsella y PSG con 48 y San Etienne con 41 si hubiera ganado el Lyon se le iba lindo a los dos pero bueno, no pudo ganar y el empate aparentemente fue justo en un sentido fue mucho más el Paris Saint Germain, sabemos que es el mejor equipo que hay y que a la larga va a ser campeón, pero bueno, le costó ganarle al Lyon y de hecho empató. Bueno, el Lyon fue con López, Umititi, Rosselli Bedimon, Jalet, Ganalón, Khoi Kuf que fue reemplazado por Ghezal Tolizo, Ferri que fue reemplazado por Muemba, Fekir, Nijie, autor del gol que fue reemplazado por Benciá el mejor equipo de Francia fue con Sirigu, David Luiz, Thiago Silva, Maswell, Marquinhos, Thiago Mota Matiudi, Berratti, Zlatan y Meraimović, autor del gol de penal Cavani, Edison Cavani, Johan Cavallé que reemplazó a Cavani Moura y que fue reemplazado por Ezequiel Abessi, bueno, 64% de posesión para el Saint Germain 37-36 para el Lyon, 6 situaciones claras de gol para el Paris Saint Germain, apenas 2 para el Lyon este, bueno, vamos a hablar un poco de los goles, el primer gol fue para el equipo el local, fue de Ghezal, una jugada dentro del área, se la dio a Fekir y este de derecha colocó el partido, Fekir a derecha para Ghezal y Ghezal colocó el gol el 1-0 para el Lyon que está en llamas, y este Fekir, justamente el que hizo la asistencia, es el que se encargó de meterle una patada a Berratti cuando entraba al área y el árbitro lo decretó penal y a Marisa para este muchacho Fekir, Nabil Fekir, que hizo la asistencia y el penal y pateó el Zlatan, se adelantó a Anthony López, poco más se le tira los pies así que, bueno, hicieron patear de vuelta al penal y esta vuelta, primero se la había tirado a la izquierda del arquero, mal pateado, igual se adelantó mucho y en la segunda se lo pateó, arriba a la derecha, inatajable para el arquero, así que con ese disparo del crack Islata de Maradona y del sueco, el PSG salvó las papas y empató el partido a la derecha, arriba, se suscribís al canal, abajo tenés los goles gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau